Reviloni 55. Aguantaba el paso de Palacio para Rivas, que atenciona y está... ¡Gol! Lazo de Torque, extraordinario lo que hicieron entre los dos, entre Thiago Palacio y Rivas. Llegaron para esta, lo decíamos en la emisión, Rivas puede ser importante. Pero a veces lo mencionábamos que podía y que necesitaba un hombre de área en el conjunto ciudadano. Arrancó por intermedio Pereira, la bajó extraordinario el futbolista Sebastián Rivas. Palacio que parecía que le pegaba, pero vio solo a Sebastián. Y una gritación deliciosa de pierna izquierda para que Sebastián Rivas, con mucha corpulencia en el área, para definir, para controlar, con mucha paciencia, pero también con una euforia goleadora asombrosa. Lamento dentro de las manchas y ahora Torque arranca la apertura, digo el clausura, con muchísima, con muchísimo entusiasmo, Sebastián Rivas y un goleador de lujo para el ciudadano. Futbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y decíamos que Cerro Largo tiene la seguridad defensiva y los contraataques para tratar de llegar al área rival. Bueno, desperdició una contra en la cual tenía cinco hombres solos en el medio de la cancha para avanzar y luego se pasó de confianza en la defensa. Agarró la pelota Darío Pereira, dio un centro muy bueno a los pies de Sebastián Rivas, que baja la pelota viendo que llega a Palacios. En el centro, por la derecha, le devuelve la pared pasividad, tanto de Correa como Giannoli. Para marcar a los dos jugadores de Torque, queda solo frente al goleador, solo tiene que meterla de volea dentro del arco. Uno a cero. Gana Torque y juega mejor. Y está ganando el conjunto de la Eurocopa femenina, entonces. Yo vi el otro día Alemania contra Inglaterra, me parece muy buen equipo alemán. Mirá que el zapatazo bárbaro le pega el arco y está... ¡Gol! 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 Extraordinaria del equipo de Torque, un gol fantástico, del hijo de un remate de larga distancia. Espectacular remate de Thiago Palacios, que marca el segundo, cuando todos los flashes aparecieron en el parque central, cuando todas las luces se encendían en la llegada del usuario ser nacional. El Thiago Palacios dice, bueno, pero yo también quiero llevarme alguna flecha, quiero también alguna futa. Le pegó de 40 metros, la tiró por arriba de la pierna, la pudo hacer lucirar, me la colgó del ángulo. Y ahora se ve Torque, está ganando por 2 a 0, Thiago Palacios. Y un surdazo mágico, un surdazo extraordinario, sacó la vareta y le dijo, ¡Habracadabra! ¡Chau chau al partido! Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y al mundo. Este pibe claramente es otra cosa y es de otro nivel para el fútbol uruguayo. Baja la pelota con el muslo, la tira hacia su izquierda y tira lo que parece un globito. Uno lo ve y dice, la verdad que puede terminar en cualquier lado, menos en el arco, pero con una dirección espectacular. La pelota baja en el momento que tiene que bajar de más o menos 30 metros de distancia, termina metiéndose en el arco. Pero me parece que hubo una floja reacción también de Lucero Álvarez, pero nada que decir. A un golazo que acaba de convertir el argentino Palacios 2 a 0 Torque, que me parece que empieza a sentenciar el partido. Va saliendo del centro, sale al área, busca a Villar, está en el área. ¡Ay, Orihuela! Se la dio hacia atrás el rebate y está... ¡Gol! ¡Villar! ¡Gol! ¡Villar! Termina empujando dentro de la malla. Lo que hizo Orihuela, licenciado. Lo que hizo Orihuela, muchachos, era para despejarla, dejó corta. Y allí estaba, solamente para tocarla hacia atrás. El hombre de Cerro Largo, apareció Villar para empujar dentro de la malla. Entre Miranda, que fue el que asistió. Y entre Villar, terminan aprovechando el error Garrafal de Orihuela. Pone el descuento, faltando 3 minutos. ¡Qué lindo final que se nos viene! ¡Pone descuento Cerro Largo! ¡Villar! Y autor del gol. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. La jugada surge de un lateral mandado al área por Lucas Morales. Hay que empezar a practicar los laterales en Uruguay, porque esto, por ejemplo, termina generando. Centro, al medio, pivotea. Villar, la pelota, la agarra. Orihuela termina pegándole un pelotazo. La pelota rebota en Joaquín Pereira. Manda un despeja al medio. Es rarísimo lo que termina realizando Orihuela. La agarra al 25. Miranda patea al arco sin ángulo. Ataja a Firmarini. El rebote le termina quedando oportunamente a Villar para poner el 2 a 1. De tanto intentar Cerro Largo consigue el descuento. Faltan pocos minutos. Tenemos un final apasionante. Gracias por ver el video.